qué tal chicos cómo están el día de hoy les traemos un gran vídeo porque nos hemos pedido un gran equipo para poder hacer más vídeos lo que estás viendo ahorita es desde mi teléfono desde mi celular pero vamos a ver una comparación como se ve con el teléfono estamos grabando ahorita el teléfono y con lo que vamos a grabar qué es esto si nos hemos pedido una canon m50 es mirrorless o sea que sin espejo y pues dicen que está muy buena para bloguear para todas estas cuestiones de vídeos de youtube pues vamos a ver qué tal vamos a abrir comenzamos bueno hemos regresado vamos a abrir esta caja tiene la canon m50 y solamente trae la cámara y un lente que es el lente original del kit y vamos a abrirlo a ver qué tal y bueno ya la tenemos aquí vean aquí está canon m50 mark 2 es el modelo 2 porque es la mejor cita según viene sellada vean aquí está vamos a abrirla también trae sello de abajo vamos a abrirla a ver qué tal su póliza de garantía el manual pero pues lo que importa es la cámara no vamos a ver como tal el cargador su correa su pila para la batería este es el pequeño lente este lo vamos a sacar y esta lente y lo interesante que es la cámara que es esta está muy pequeña esta vez está del tamaño de mi mano las cámaras que están mucho más grandes de agarrar vamos a abrirla esta es la cámara esta es la cámara es la pila ahorita se la vamos a poner de hecho se ve muy bien vean es muy pequeña está del tamaño de mi mano así trae flash integrado wow yo pensaba que no lo traiga la entrada de micrófono vamos a la pantalla super bien eh los botones vi muchos reviews que decían que no se sentían los botones y se sienten han de tener unas manotas disparador y las opciones vamos a quitar esta que es la tapa aquí va el lente aquí va el lente oye ni pesa el lente está muy livianito listo al llegue y simplemente vamos a insertar la batería siento que no va a tener mucha batería si prende si tiene algo de pila como pueden ver tiene un seguro aquí es seguro que al momento de dejarlo pero ya para cerrarlo ahí y ya nos puede ya no abre no hay que volverlo a subir y ya no se retrae bien ok no hay tarjeta es que vamos por una bueno ya fuimos por la tarjeta la memoria la que se le va a poner tengo esta vean es una sandisk bueno es el adaptador pero la que importa es esta esta es una sandisk extrema de 400 gigas dorada que es para las chidas de las cámaras esto fue más para una gopro pero no se pudo la gopro así que vamos a calarle con esta y no me lee la memoria porque no se porque ahí ves ahí ya de hecho si tiene fotos así que hay que formatearla y bueno vamos estamos grabando ya con la cámara la m50 estamos probando el lente se ve que tiene muy buen enfoque en la persona y desenfoque en la parte de atrás muy bien hace muy bien el recorte se ve muy bien vamos a dar un poquito de zoom un buen zoom pues creo que va muy bien la cámara graba súper bien la estabilización quiero pensar que si se va a ver un poco movida la luz ya es un poco más diferente vamos a un poco más de zoom vamos a grabar un poco las plantas para ver qué tal se ve con un poco más de zoom bueno aquí estamos grabando ya vamos a ver qué tal se ve con un poco más de zoom esto lo queda creo que se puede enfocar manual o automático creo que no vamos a tomar una fotografía a ver qué tal está la foto en modo automático grabando video también hace rato lo teníamos en modo video es raro porque está en modo automático y estamos grabando video qué raro 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, creo que sí. Estamos caminando con la mano aquí arriba. No estamos grabando creo en 4K. Creo que nos hace un recorte todavía mucho más de la imagen de lo que esperábamos. Porque ya no tenemos tanto zoom. La estabilidad se ve un poquito fea. No se alcanza a notar. Pero sí, para 4K nos hace un recorte muy, muy canijo. No. Bueno, estamos grabando ya con la cámara, la Canon M50. Ahorita nomás que en mi tripié no me da para poderlo levantar. No. Ahora podemos poner... No sé. Pero vamos a darle menos 1. No sé. No sé. Estamos grabando a 60 frames. Creo que sí. Y... Pues se ve muy fluido. Estamos... Si no ven directo es porque estoy viendo la pantalla. Se ve muy fluido. Se ve muy fluido todo esto. Y... Se ve bien. Hace rato salimos, caminamos un poco. No sé. Tenía estabilidad de movimiento también. Y pues... Vamos a seguir sacando fotos. Vamos a hacer toma de videos. Vamos a hacer muchísimo. Vamos a tomar fotos a alguien para ver qué tal está la cámara. Vamos a... Vamos a... Hacer pruebas con el modo profesional. O... Pues sí. Modo profesional. Que ya... Movemos los ISOs, la... El obturador y todo esto. A ver qué tal sale. Porque tiene muy buenas expectativas. Ah... Ya. Sin manos. Porque el producto tiene buenas expectativas. Se puede... Se puede hacer muchas cosas con este. Claramente. Si no somos profesionales. Pues... Obviamente. Solamente. Ah... Pues... Solo podremos hacer videos para... Canal de YouTube. O también podremos sacar provecho para hacer un pequeño... Pequeñas grabaciones para... Eventos. Para fotografía de... Profesional. O de retrato. También sirve demasiado. No es una cámara profesional tan wow. Pero... Les pega. Le pega el tiro a lo que es la cámara. Y pues... Es... Lo... Único que quería enseñarles. Ya estamos grabando con la cámara. Si no se ve. A ver. Vamos a darle menos zoom. No. Ya no tiene dado. Ya no da más zoom. Pero... Aquí estábamos grabando hace rato. El unboxing de la cámara. Vean. Tengo mi... Aquí estaba mi celular. Pues... Acá está todo... Todo el... Todo el desastre. Pero vamos a ver. Vamos a hacer más pruebas. Vamos a poder... Grabar más. Y... Lo voy a bajar a la TV. Porque quién sabe si se ve bien. Y... Pues estamos... Ahora sí... Vamos a ver si podemos grabar... A mayor calidad. Ya me estoy grabando la cara. Como se podrá decirse. Ahí está muy arriba. Vamos a darle un poquito menos de... Al tripié. Por ahí. Así. Y ya podemos ir a grabar... Al gimnasio. Para poder ver las nuevas... Rutinas que nos vamos a poner. ¿No? Vamos a poner... Más... 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 ¿Va? Porque de eso se trata. Así que... El video fue esto. Fue solamente el pequeño unboxing. Algo un pequeño review. No... Todavía voy a subir otro... Sacándole jugo a toda la cámara. Para... Eh... Que tú veas... Todo lo que se puede hacer con esta camarita. Aunque sí está pequeña. La vieron hace rato. Estaba casi del tamaño de mi mano. No está tan grande. Hay otras cámaras que sí están grandes. Están tan boludas. Esta no es pequeña. Si tienes manos pequeñas. Tal vez será... Muy bueno para ti. Pero si tienes manos muy grandes. A lo mejor el agarre que tiene. O... O es muy corto para ti. Y... Pero... Pero es... Si no la quieres agarrar aquí. Pues solamente traes su... 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 Correa. Para colgártela en el cuello. Y pues... Vamos a ver qué tal. Ah... Vamos a seguir tomando videos. Fotos. Y... Este video se acaba aquí. Pero... Vamos a volver a subir después otro. Con... Todo el contenido. Que... Se ha grabado. O... Ya... Más profesional. Ya mostrando cosas. Para que tú puedas ver. Bueno... Así que este video se acaba. Ya vamos a subir ahora sí rutinas de video. Muy buenas. Para el gimnasio. Y... Fotografías también mucho mejores. Esperemos que sí. Así que... Nos vemos en otro nuevo video. Suscríbete al canal. Y... Si te gustó esta cámara. O si ya la habías comprado. O si tenías ganas de comprarla. Pues... Dame tu opinión. Yo... La verdad. Vi muchos videos antes de comprarla. Y me anime. Espero poder sacarle el jugo. Como... Todos los... Reviews que hay en Youtube. Y... Ver si... Les puedo dar el kilo. O si simplemente soy muy principiante. Y no sé usarlas. Va. Así que... Nos vemos. Déjame tu comentario. Si la estás usando. Dime... En qué puedo... Eh... Ser mejor. Para poderla... Sacar todo el jugo. Va. Así que nos vemos. En otro nuevo video. Va. Cuídense. Tienes. 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 ¡Gracias!